Epsilon Que pasión Teníamos mucho tiempo Muchísimo Van a estar haciendo babosadas El día de hoy nos vamos a fregar unos zombies Epsilon ¿Está bien? Cállese viejo lesbiano Vamos a darle vete que tenemos ya media hora aquí paseándonos Con este lesbiano ¿Por dónde? Pues por aquí ¿no? Oye ¿estos qué? ¿Son bots? Si son bots Oye Diles que se... Que avance la señora Este es tu novia ¿no? No Eso es racista Epsilon ¿eh? No ¿Qué tal si soy gay y mi novia es este? A ver ¿Qué odoles? Pues ahí si men Que te agarro en curva Vámonos Pásale primero las damas Pásale chicuela Pásale la barrita Yo te defiendo tus nalguitas men No se asuste A ver Oye con la F apagas y prendes la luz ¿eh? Mira aquí están Tírale 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 ¡Ay no manches si corren! Me hubieras dicho que corren Me hubieras dicho que corren Me hubieras dicho que corren No puedes apuntar ¿verdad? No ya está la mira a ver Sí No 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 puedes Estoy pasando por aquí Chill No voy a poder meter mis clásicos headshot asesinos Aguas 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 No me dejaba hacer nada Oye este cuasimodo ¿Qué onda? Se puso bravo ¿eh? Era como un cuasimodo ¿no? Sí, sí, sí ¿Nunca viste la película? Al tiro que quieren entrar ¿eh? ¿Cuál película? El corobado de Notre Dame Ah sí, sí la vi No, de hecho no Me creerás que nunca la vi ¿me? No O sea sí la he visto pero por cachitos Pero jamás la he visto completa Igual que Pocahontas Oye no manches yo estoy bien golpeado men Déjame curo Déjame echar unas pastillitas Oye Aquí hay algo que se puede agarrar Agárralo a ver ¿qué es? Creo que es otra pistola Pero creo que es la misma ¿O es otra? Ah no sé No, alguien Alguien echó como que gas o algo ahí Unos Unos pedernales men ¡Ay los zombies entran! Se echaron un pedo asesino men Se echaron un pedo asesino al tiro ¿Dónde dice cuántas balas tienes? ¿Tienes balas ilimitadas? Sí, 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 sí ¿Es verdad? Aguas ¡No manches salió un grandote! ¡Salió un grandote! Ahí me agarraron he hecho bola men ¡No manches! Pero salió uno gigante con un brazo como de Hulk así Todo Todo loco Ahí está de hecho No no es cierto ya se murió Ya se peló Con el click derecho los empujas ¿Los empujas o les pegas? Como que les pegas y los empujas Ok Déjame curo men ¿Cómo te curas? Parece que se está bañando Bájale con la bolita del ratón Ah, sí, ya vi Y ahí es donde dicen las cargas de la pistola Y ahí está ¿Y solamente tenemos uno? Mmm... Yo he cargado un botiquín si ya no lo tengo Tengo past... Encuentras pastillas luego Granadas Entonces supongo que tenemos que ir buscando entre las alas Pero sí, encuentras más botiquines ahí Ahí vienen más desgraciados ¿Cómo? ¡Ay, no manches! ¡Ay! ¡Salvame! Ahí está, ahí está ¿Qué pasó? Ese güey se parecía el hijo del perro Aguayo, men No, ¿sabes a cuál se me figuró? Ya quedas de... Del juego de The House of the Dead El de las maquinitas Había unos que saltaban así ¡Ay, güey! ¡Uno con un brazo! ¡Uy! ¡Es el que te dije! ¡Es el que te dije! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Chido, güey! ¿Para qué...? ¿Para qué quiero estar grandote, men? Aquí hay un desfibrilador Oiga, por si te lo quieres llevar, yo agarre uno No importa qué tan grandote estés, men Siempre habrá uno... ¡No! No, el botiquín Me lo cambia por el botiquín, men Mejor lléveselo usted ¡Cargando! Yo ya traigo un desfibrilador ¡Ah! Sí, no, es que me lo cambia por el botiquín ¡Ahí! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, Silon! ¡Pasó por la ventana y viene un gordo! ¡Ay, caray! ¡Ah! ¡Lo troné! Se cayó Te cayó Te caes, te caes ¿De qué te ibas a caer, men? Aguas, aguas Vieron una vieja corriendo aquí ¡Ya! ¡Carga! Esta chava no me dejaba retroceder ¿Qué le pasa? Además anda estorbando Aguas, eh Que si nos empujan aquí Vamos, vente, vente Se va aliento, se va aliento ¡Oye, te agarró uno! ¡Te agarró uno! ¡Ven, ven, ven! ¡Me la chupó! ¡Me chupó ese vato violento! Sí, sí, vi Creo que te ensartó la lengua ¿Quién sabe dónde, men, eh? Pero te la ensartó Me hizo suyo Te hizo suyo por un instante Oye, aquí hay algo que puedo agarrar ¿Qué es esto? Bomba casera Oh, tengo una bomba casera Bueno, esta la guardaremos como para emergencia, ¿no? Aguas, aguas, te persigo un jorobado Este trae como mochilita, ¿qué onda? No, es un jorobado, no es el coautemo blanco, men Sucumbió ante el apocalipsis zombie el coautemo blanco Ya quiero otra arma ¡Ay, no manches! Se tiró, los tiraron Me fui de más ¡Eh, no manches! ¡No me ayudan! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Riser, me ando cayendo! ¿Dónde estás tú? Ya, 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 me estás levantando ¡Me estoy cayendo por la ventana! Dio un paso muy falso hacia atrás y casi me... Casi me caigo, ¿no? Estoy yendo por la banqueta, hombre Dio un paso muy falso, men A ver, aquí, aquí es una granada igual ¿Qué hubo? Escucho zombies, ¿eh? Vienen muchos ¡Otro granote! Aguas, el temo Aguas con el temo ¡Viene otro! Velo, bien Aguas con los temos ¡Los temos, men! ¡Uy! Aguas Aguas Lo bueno es que tenemos balas ilimitadas Porque fuera como... The Last of Us Que escasea la munición Vale, ¿no? ¿A dónde se supone que tenemos que llegar? ¿Tenemos que bajar el edificio? No sé Yo estoy bajando así, pero... Aguas Aguas Aguas, ya, 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 ya Aguas con la doña esa Oye, déjale bajo un poquito a los disparos Porque así como que de repente no te oyes Ahí va Aguas Algo así Ya, ya está, men Me metí droga No se drogue, men ¿Qué le está enseñando al público? ¡Caray! No, pues es que tengo que... ¡Ay, aquí hay un panza! ¡Velo, velo, velo! ¡Ay, no! ¡Se me trabó! ¡Ay, no manches! ¿Qué pasó? ¡Quítese! ¡Quítese! ¡No manches, no manches! ¡No! ¡Rice! ¡Rice! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy cargando! Aguas, aguas, aguas 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 ¡No manches! ¡Ahí está! ¡Viene otro, bien otro, bien otro! ¡Viene más! ¡Voy a recargar! Aguas, men Que te me ponen enfrente, eh ¿Ya se murió el gordo? ¡Le estamos dando todo! ¡Recarga! ¡Ya! ¡Ya se explotó hace rato! ¡Ya se voy al techo carnitas, vato! ¡Ese vato ya se lo va! ¡Oye! ¿Ve el piso? ¿Cuántos cabres hay? ¡Ya explotó otro gordo! ¡Sí! ¡No manches! ¡Aquí nos echamos un buen, eh! ¡Y yo los tanqueé todos! ¡Imagínate cómo ha de oler esa madre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uno, no! ¡Uno, no! ¡Uno, no! ¡Uno, no! ¡Uno quiero que me agarre! ¡Estoy bien bajo de vida! ¡Ah, caray! ¡Arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo estaban violando a este bate yo! ¡Caray! ¿Qué le pasa? ¡Ja, ja, ja! ¡Le metieron un lenguetazo! ¡Le metieron un lenguetazo! ¡Le ensartaron un lenguetazo a ese pobre! ¡A ver, déjame ver! ¡Es que creo que le moví al audio equivocado! ¡Ya! ¡Ya estoy aquí! ¡Recoger que aquí hay armas! ¡Ay! ¡Me salen puras armas de las! ¡Ah, no! ¡Si esta está más chida! ¡No, sí es cierto! ¡Es una magna muy grandota! ¡Sí, ya agarre esta! ¡Bueno! ¡Es una magna! ¡Es una motosierra! ¿Dónde? Aquí la traigo, ya lo agarré ¡Pero tienes que dejar! ¡Eh! ¡Ah! ¡Alguna del flan! ¿Qué pasó? ¡Cúreme, ven! ¡Cúreme! Deja que tu novio me cure porque... Sí me metiste uno canigo A ver, a ver, a ver Sí, sí, sí Pero tienes que dejar tu arma, ¿no? Sí, me quitan... Sí, 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 ese es el cambio Ah, no, me quedo con la magnum, men Me quedo con esta Lo malo es que tiene menos balas ¡Eh! ¡Aguas! Alguien está disparando babas ¡Eh! ¡No manches! ¡Riser! 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 ¡Me jaló! ¡Me jaló con la lengua este! ¡Me pelan, me pelan, me pelan, me pelan! ¡No! Ok A la madre, te tiraron el piso, men Te salvé, pero te tiraron el piso Ya, ya, ya Ya, ya, ya Tengo mi botiquín todavía, déjamelo chuto Ahora sí me voy a chutar mi botiquín porque... ¡Uf! ¿Estás consumiendo drogas, guato? Estaba violando ese mono, no manches Ahí está No, yo tengo botiquín, men Yo no tengo drogas ¿Ahora para dónde? ¡Camínale, mi chava! ¿Para dónde se supone que es? Es para acá, sígueme, sígueme, sígueme Yo me metí por ahí porque te iba a salvar, men ¿Dónde está la chica? Simón ¡Aguas! ¡Ay, güey! Aguas, aguas, aguas Ácido, ácido Me atiro ¡Eh, men! Espera, espera, ahí te estoy reviviendo Tranquilo, tranquilo Me echaron El barrio te respalda, el barrio te respalda ¿Ahora qué? ¿Nos aventamos por aquí? No, 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 sígueme, 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 sígueme Por acá, men Vas cojeando Sí, pues yo estoy ahí golpeado, yo, men Vas cojeando... Oye, algo explotó de este lado, no sé ni qué fue Oye, pero de aquí venimos No, 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 son parecidos, pero esos son como departamentos Espérate, espérate Hay unas pastillitas, agarré Simón, yo me estoy curando Las pastillas te las puedes tomar igual Aguas, aguas, aguas Aguas Híjole Lo malo es que esta tarda más en recargar, eh Esta tarda más en recargar Bueno, ya me agarré unas pastillas, ahora sí traigo drogas, men Aguas, no manches, no manches Ahí voy, ahí voy Ya está, ya está, ya está Ah, güey, te quito un buen de vida esa más ¿Viste cómo me estaba azotando? Cargando, cargando No, te hizo su mujer, estaba jugando como si fueras una muñequita Te agarra lo Hulk y te empieza a azotar en el suelo todo psicópata Al tiro, al tiro Aguas, aguas, aguas ¡Ah, me agarró! Me agarró con su... ahí está Me habían agarrado con la lengua esto ¡Ahí hay un luchador, güey! ¡Ahí hay un luchador, güey! ¿Se murió? ¿Se murió, no? Ya, ya, ya fue, ya fue Uy Se está poniendo canijón, eh Se está poniendo canijón el asunto Me voy a echar mis drogas, espérame Ya, ya me las eché Yo te dije que estaba difícil esta cosa Ya me eché mis drogas Oye, ¿las drogas para qué son? Me están quitando vida en vez de... De ponérmela No, 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 te curan, te curan No, pues sí, me cura Pero se me está quitando la salud de todos modos Aguas, el gordo Ok Ya, explotó Van, 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 van Esta magnum los mata de un disparo Pero... Tiene muy pocas balas Y tarda mucho en recargar Pero aquí hay una... Aquí yo no pasé casi ¡Órale, apestosos! Órale ¿No hay nada? Aquí no hay nada, ¿verdad? No ¿Esta puerta no se puede abrir de alguna forma? No No, no se puede Estoy checando a ver si hay cosas nuevas, pero... Aquí hay armas, eh No, con un balazo en la chompa se... Puedo regresar a mi arma Pero creo que la magnum se defiende bien Mientras atines todos los disparos Estás bien con la magnum Ahora para el bomb de riser Tú guías Tú eres el que ya lo jugaste A ver Este ascensor funciona A ver Lo bueno es que tenemos salud, Mietzelon Espérate Lo bueno es que hay salud A ver Yo creo que es por... No, eso es un ascensor Pero no creo que funcione Ay, casi me caigo Aguas, aguas Vente, 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 vente Por el ascensor Aguas, aguas ¡No manches! ¡Hala madre! ¡No manches! ¡Al tiro! ¡Al tiro! ¡Quítale ese enano! ¡Quítale el enano! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, el enano en el nuevo aviador! Ahí está Ahí está Creo que ya Es que si te fijas El elevador, mira Está iluminado Está trabado, mira Cómo vibran estos Ya los viste cómo están vibrando Creo que están trabando el ascensor, eh Ahí está ya Ahí está, mira Ya lo activé ¡Mira, mira cómo se mueven! ¡Mira, mira cómo se mueven! ¡Ja, ja, ja! ¡Se desaparecieron! ¡No hombre! ¡Qué realismo, men! ¡Qué realismo! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Luego caen! ¡Están bailando! ¡Es día de muertos, vato! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Día de muertos! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Que bailen! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo te agachaste? ¡Puro punchis, punchis! ¡Ah, es porque vienes ya! No, vienes agachado, vienes bien golpeado Y por eso estás con esa debida Pero si te agachas y dejas apretado control Por eso caminas más despacito ¡Ah, sí es cierto! ¡Ja, ja! ¡Uy! 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 ¿Esto qué? ¿Está bien drogo eso? Parece un auto lleno de humo de marihuana Ya que le abran, por favor Ya vienen, dice Ahí hay un arma, mira Tiró una bomba ¡Ex! ¡Explota ya, cosa! ¡Oh! ¡Ah, su mano! ¡Sí les di! ¡Por lo menos tengo el consuelo de que el arma no se desperdició! ¡Corre, corre, corre! ¡Órale! ¡Tengo patada! ¡Órale! ¡Voy a cargar esto! ¡Oye, qué buena defensa tenemos, eh! ¡Qué buena! ¿Le estás diciendo defensa? ¡Ay, hay una arma automática! ¡Oh, ametralladora con silenciador! ¡Oye, esta está buena, eh! ¡Pero, está buena, pero tiene balas limitadas! ¡Pero, pero puedes tener las dos! ¡Puedes tener las dos! ¿Cómo en cada...? ¡Ah, sí es cierto! ¡Tienes la pistola y llevas esta! ¡Oye, está bueno, está bueno, está bueno! ¡Lo malo es que casi lo veo, eh! ¡Chao! ¡La niebla casi no me deja ver! ¡Digo, el humo, más bien! ¡Este humo! ¡Mira! ¡Un men al adobo, ven! ¡Aquí hay un vato al adobo, no sé! ¡Está como rostizado! ¡Aquí abajo, mira! ¡Sí es cierto! ¡En ese momento! ¡Se va directito al infierno! ¡Vamos a ver! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¿Por dónde? ¡Oye, aquí hay algo tirado, ¿qué es? ¡Ya, ya, ya! ¡Flotó, ya, flotó! Agarré... Agarré una bomba de veneno, creo... ...radioactiva, no sé qué será. ¡Uy, otro botiquín, carnalito! ¡Uy, una escopeta, bro! ¡Ay, yo necesito botiquín y ya no tengo! ¡Aquí hay una escopeta, eh, por si quieres! ¡Ven! ¡Voy, voy, voy! ¿Dónde? ¡Aquí hay una escopeta! ¡Ahí está el refri, mira! ¡Ah, sí es cierto! ¡Mira, ven, ven! ¿Qué convendrá más, la escopeta o la ametralladora? ¡Neta no sé, pero ven! ¡Ten! ¡Ahí deja el botiquín! ¿Ya lo viste? ¡Sí, ya lo agarré! ¡Enchúfeselo! ¡Métaselo por donde más le convenga, pero no se muera! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ya me lo estoy haciendo churrito, me! ¡Estoy haciendo churrito! ¡Parece que estás bailando! ¡Y los otros bien jodidos de vida, a verlos! ¡Sí, ya los vi! ¡Vamos a salir! ¡Pobres, a ellos ni quién los aliviane! ¡Ni modo! ¡Ah, Karen, me cerraron la puerta! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Voy! ¡Vente, vente, vente! ¡Ay, ay! ¿Traes escopeta? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Pero ahí está Hull, queda el tiro! ¡Ahí está Hull! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ya, peló! ¡Vamos! ¡Lo bueno de tener la magnum es que también tiene un buen daño, eh! ¡Aguas! ¡Aguas, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ha salvado a Rieserbeck, me ponen aquí! ¡Mira, con uno y dos cambias de arma! ¡Sí! ¡Ya he visto! ¡Y con el tres también sacas la granada! ¡Si traes granada, con el tres la sacas! ¿Quién anda por aquí? Todos están los ejes ¡Uy! Estoy viendo si encuentro algo más, eh! Creo que no hay nada, de hecho ¡Vamos, vamos! ¡Aquí me cansé de tanquearlos! ¡Hay algo allá! ¡Detrás del fuego! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Que si estos te llegan te... ¡Ah! ¡Le metiste el escopeta! ¡Simón! ¡Eso se me atravesó el gasto! ¡Es tu novio, men! ¿Por qué le haces eso? ¡Recoger botiquín! ¡Aquí hay un botiquín! ¡Agarra! ¡Déjamelo! ¡Agárralo, men! ¡Que se la pegue! ¡Ah! Y lo tiré, lo agarré yo, men! ¿Cómo lo tiro? ¡Agárra! ¡Cámbiale por lo que habías dejado anteriormente! ¡Échamelo en la panza! O sea, ¿cómo? ¿Cómo lo cambio? ¡Ah, caray! ¿No se puede? ¡No! Espérate, vamos a... Primero partiendo en la Mauser, men! ¡Sí, sí, sí! ¡Pues ya se murieron! ¡Se queman! ¡Se queman! ¡Pues también nos estamos quemando nosotros, ¿no? ¡Ahora deja que se apague el fuego! ¿Pero cómo se apaga? ¿No se apaga? Bueno, podemos pasar por aquí ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ah, no, eres tú! ¡Ya te iba a meter! ¡Aguas! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Estoy bien! ¡No me pasó nada! ¡No me pasó nada! ¡Ahí hay otro botiquín, men! ¡Adelante! ¡No, es un desfibrilador! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues lo puedo agarrar yo! ¡Ya, ya! ¡Ya solté el botiquín, men! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Utilizar desfibrilador para reanimar a los supervivientes muertos! ¡Ah! ¡Ah, ok! ¡Pues si te mueres, men! ¡Ah! ¡Vamos! 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 Creo que ya Creo que ya ¡Ahí viene una! ¡Ah! ¡No manches! ¡El humo este no deja ver nada! ¡Aguanta! ¡Race! ¡Ay! ¡No manches! ¡Me embistió, viste! ¡Salió corriendo de la nada y me embistió bien psicópata! Le dicen el Tauros al compita Nick ha matado a Joki ¿Quién es Joki? ¿Quién es Joki? ¿Era un jefe o algo así? ¡Aguas, men! ¡Aguas, men! ¡Aguas, men! ¡Aguas, men! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Estás en el rinconcito! ¡Y todos van por ti! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas! ¡Yo aquí les doy calor a todos! ¡Yo soy el gordito! ¡Yo me los tanqueo, vato! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Hichos mexicanos, veras! ¡Ya está, mierda! ¡Aguas! ¡Lo manches, eh! ¡Ay! ¡Esos de repente brincan dos kilómetros, eh! ¡Ya están escupiendo Cochinaber, men! ¡Híjole! ¡Jerónimo, men! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Es que está el ácido aquí! ¡No quiero pasar por él! ¡Mi vida es valiosa, men! ¡Mi vida es valiosa, men! ¿Dónde estás? ¿Dónde está, men? Espérate, traigo desfibrilador No hay... No hay pex ¡Mira! ¡Aquí hay otra bomba de estas! ¡Mira el coach! ¡Cómo se nota que lo ha hecho! ¡Me estoy enchufando aquí! ¡Uno bueno! ¡Ay! ¡Esta chava se robó el...! ¡Se robó el botiquín! ¡Se pasó de lanza! Se le había dejado a Nick, ¿no? Nick está bien golpeado Sí, yo me voy a llevar la... ¿Tú agarraste la bomba que estaba aquí? Sí, 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 sí Ok, yo me llevo la dinamita, pues ¡Mira, ven! ¡Este es un refugio! ¡Ah, mira! ¡Ven! ¡Aquí hay botiquines para todos! ¡Municiones! ¡Ven! ¡Para que nos pongamos guapetones, mira! ¡Oh! ¡No, pues sí! ¡No, pues sí! ¡Curar! Es como un checkpoint, ¿no? ¡Es como un checkpoint, sí! ¡Exactamente! ¡Y ya salimos! ¡Ah! ¡Ya se acabó! ¿De fin? ¿Qué te parece si aquí lo dejamos, ven? ¡Sí! Me parece bien Llegamos al primer checkpoint Pasamos a la primer horda ¡Facil! Bueno, facilito, estuvo cool, eh ¡Facilote! 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 ¡Has eliminado más infectados especiales! Mira, los bots mataron 15, la otra 11 Matados por un arma cuerpo a cuerpo ¡Yo fui el único que se murió! ¡Ah, no! ¡Yo maté a uno, men! ¡Ah, sí! ¡Fuiste el único que mató con la Sierra Eléctrica! ¡Sí, es cierto! ¡Sí, sí, sí! ¡Y a ti también te dio un llegue, vato! ¡Sí! ¡Hasta yo salí perdiéndome! ¡A ver! ¡Aquí nos vamos a quedar! ¡Sí, yo creo que por aquí lo vamos a ir despidiendo! Ya si les gusta, pues nos dicen Si quieren que subamos otro de Left 4 Dead Que de hecho ni siquiera dijimos que estábamos jugando Pero bueno, confiamos en que todos saben leer Y en el título, ahí dice ¿Eh? Es lo de hoy, Epsilon, el 2018, papá ¿Cómo, cómo, cómo? Todo está en el título, ahí está el nombre, Left 4 Dead Ah, sí, sí O le podemos inventar el nombre de un juego No, no, no Le podemos inventar un nombre que pegue más Luego nos demandan Red Dead Redemption 5, Carmel Y de volada, 200 mil visualizaciones en dos segundos Andale, andale exactamente, antes que nadie Ah, no me cae yo 100% real, no fake No me cae yo Epsilon, como siempre Un gustazo Igual, men Igual, un gustazo volver a jugar con usted, menazo Que dice la gente que ya nos peleamos y que no sé qué ¿Por qué hay gente que cree esas tonterías? ¡Explícame, Rizzer! ¿Por qué hay gente que cree esas tonterías? Ya lo comí, pero ya lo regurgité Ya lo regurgité Me comió Rizzer Y después fue al gimnasio y luego ya salí Estabas haciendo videos dentro de mi panza, vato Sí, desde ahí tengo mi setup Andale Ahí se me quedó una tarjeta gráfica, por cierto, men La necesito Y pues bueno, gente Si les gusta el video, denle muchísimos likes Déjenlele su apoyo Sus comentarios Y díganos si quieren que juguemos Alguna otra cosa juntos Si quieren que subamos otro de Left 4 Dead Que con mucho gustazo vamos a estar leyendo todos los comentarios ¿Algo que decir, men? ¡Toma! Hasta luego, Silon, cuídate mucho Cállese, viejo lesbiano ¡Toma! ¡Cállese, güey! No, no, ya, ya, cálmate Ya, 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 que nuestra vida es preciosa ¡Nos vemos, gente! ¡Chao! ¡Ay, Dios! A ver Me voy a chutar el último botiquín En vista de que nadie lo quiso ¡Ah, gandalla!